Comisión Nacional del Agua El sistema presenta condiciones muy favorables para formar un ciclón tropical, por lo que se mantiene en vigilancia ante su posible intensificación. Por otra parte, un canal de baja presión extendido desde Chihuahua hasta Michoacán y el flujo de humedad proveniente de ambos océanos favorecen el desarrollo de nublados y lluvias moderadas a muy fuertes con actividad eléctrica sobre los estados del noroeste, norte, occidente, centro y oriente y sur del país. En los estados del norte y noroeste del país se esperan temperaturas muy calurosas con máximas superiores a los 40 grados Celsius, condiciones originadas por la circulación anticiclónica que predomina sobre la región. En la Ciudad de México se espera cielo medio nublado nublado con lluvias acompañadas de actividad eléctrica y chubascos dispersos con tormentas fuertes a muy fuertes, así como una temperatura máxima de 20 a 22 grados Celsius. Para mayor información consulte nuestra página web o síganos por Twitter en arroba huracán con agua. Comisión Nacional del Agua